En Osorno, la Ceremi de Educación de la Región de los Lagos, Claudia Trillo, junto al encargado de la Agencia de la Calidad de la Educación en la zona Carlos Delgado, se reunieron en dependencia del Liceo Carmela Carvajal de Prat para dar a conocer las categorías de desempeño de los diferentes establecimientos de la región. En la oportunidad, la Ceremi de Educación, Claudia Trillo, destacó que el Liceo Carmela Carvajal de Prat de Osorno está en un nivel de desempeño alto dentro de los establecimientos educacionales de la región y el único de enseñanza media de la ciudad de Osorno. Sin embargo, existen otros en todo el territorio que están en categoría de insuficiente, aunque a nivel nacional la región está en la media, pero de todas maneras se espera trabajar para mejorar este tema. Hoy día estamos trabajando como Ministerio de Educación en mejorar, por supuesto, en mejorar la calidad de la educación de nuestro país. Existe una serie de medidas, una cantidad de establecimientos que se encuentran en nivel insuficiente en nuestra región. Son más de 3.000 estudiantes los que están en una categorización de insuficiente. Por lo tanto, el Ministerio de Educación, en esta línea y en este mandato que tenemos del presidente Sebastián Piñera, de mejorar la calidad de la educación, existe una serie de medidas y trabajo que se va a realizar, especialmente con los establecimientos que están en categoría insuficiente. Por su parte, el encargado de la Agencia de la Calidad de la Educación en la zona sur, Carlos Delgado, señaló que cuentan con una serie de instrumentos para medir la calidad de los establecimientos educacionales, que busca tener una mirada integral de lo que ocurre en los establecimientos. Le damos una importancia mayor porque permite tener una visión amplia de lo que es la evaluación, pero también del desempeño institucional. Y por eso queremos destacar el Liceo Carmera Carvajal, porque ha tenido una trayectoria los últimos años, los tres últimos años que se ha hecho evaluación en este sentido, y se ha colocado en el nivel alto, igual que la Escuela México-Michoacán en enseñanza básica, que son los mejores colegios en esta evaluación de la dependencia municipal. También hay otro, obviamente, del sector privado, el colegio de agregación, el colegio alemán, y los que tradicionalmente conocemos en la ciudad como buenos colegios. Delgado agregó que en la provincia de Osorno no existen colegios en estado crítico, es decir, en riesgo de cerrarse, donde muchos, con un buen trabajo, pueden cambiar su situación actual de insuficiente. No tenemos ningún colegio insuficiente, y esto crítico, es decir, que esté en riesgo de ser cerrado, sino que al contrario, los que existen están en una situación que todavía es factible de recuperar, y ellos saben ya la situación en la que están, y el Ministerio de Educación los va a apoyar en ese sentido los próximos años. Tenemos una satisfacción compartida también, la región de Los Lagos está entre las mejores regiones del país en enseñanza básica, solamente el 3% de los estudiantes está en categoría insuficiente, y el 2% en enseñanza media, por lo tanto, eso es un muy buen indicador. Por ello, ahora se espera centrar el trabajo en aquellas escuelas categorizadas como insuficientes, a fin de elevar sus estándares de resultados, y que no solamente están enfocados en la parte teórica, sino que también abarcan otros ámbitos, como el de la convivencia escolar. Gracias. 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 Gracias.